¿Cuándo comienza la corrupción en el Perú? Según Alfonso Quirós, la corrupción es un fenómeno cíclico. Es decir, experimentamos largos periodos de saqueos y latrocinios, alternados con pequeños periodos de desarrollo y progreso. Hay en nuestra historia algunos presidentes que intentaron luchar contra la corrupción, como Bustamante y Rivero, pero siempre pesaron más aquellos que querían continuar con el festín. Congresistas, partidos políticos, jueces, militares y un largo etc. Hay algo que huele a podrido en el Perú. Ser honesto es como ser un leproso. No hay ningún gobierno que haya tenido una escasa corrupción. Todos han tenido una corrupción moderada, alta o superlativa. Ni siquiera durante la guerra con Chile, que se supone deberíamos trabajar unidos por la victoria. Fue peor todavía. En medio de los preparativos para la defensa, varios oficiales abandonaron sus puestos por noches de disipación. Soldados descarriados saquearon tiendas y casas tras la ignominiosa derrota militar. Esto no es solo de ahora. Tenemos la peor clase política de la región y una de las peores del mundo. Los políticos vendieron su conciencia al más alto postor. Familias enteras vivieron del tesoro nacional como si se tratara de un derecho heredado. Esta forma de ganarse la vida generaba mediocridad y cobardía moral. Lo peor es que aquellos mismos que denunciaban la corrupción cuando llegaban al poder se volvían tan corruptos como los anteriores. Esto llevó a Manuel González Prada a afirmar que en el Perú no había ni una sola persona honrada. ¿Qué es el Congreso? Sino un grupo envilecido conformado por los valientes, amigos y criados del presidente. El Perú es un organismo enfermo. Donde se pone el dedo, brota la pus. Y claro, las autoridades para permanecer en el poder tienen que pagar favores. Y colocar a sus amigos igualmente mafiosos. Todo el sistema apesta. Políticos nacidos para la arruina y vergüenza de su gente. Pues con una mano dejan manchas de sangre. Y con la otra, rastros de lodo. No importa cuándo leas este libro. La corrupción se repite en cada época de nuestra historia. Se crearon puestos y cargos en el gobierno para los amigos. Se pagaron enormes comisiones. Se compraron periódicos para volverlos serviles. O se les cerraba si sus periodistas permanecían críticos. El Festín. El libro es un verdadero festín. Con infinidad de robos y escándalos. No hay ninguna página de nuestra historia que esté libre de corrupción. Y eso que el autor se remonta hasta el virreinato. Pero ¿saben qué? El libro, en lugar de descorazonarte, te da cierto alivio. Como si descubrieras la infidelidad que siempre sospechaste. Escandalosos gatuperios tuvieron lugar en la adquisición de préstamos públicos. La construcción de trenes, la emisión de papel y la expropiación de las alitreras. Los contratos fueron grandes ferias en las cuales la prensa, diplomáticos, tribunales de justicia, congresistas, ministros y presidentes se ponían a la venta. Y la cosa llegó a un punto en que hermanos se vendían y se denunciaban los unos a los otros. ¿No les suena familiar? Todas las clases buscaban un enriquecimiento rápido. Estaban infectadas por una neurosis metálica. Que hacía que los esposos vendieran a sus esposas. Los padres a sus hijas. Y los hermanos a sus hermanas. Y claro, los más beneficiados a lo largo de nuestra historia siempre han sido los militares. En todos los golpes de estado que han dado. Aún en medio de la guerra, los jefes militares, eternos succionadores de los jugos nacionales, hurtaban fondos destinados a las tropas. Jugaban, bebían y se divertían en lugar de combatir. Es más, desde la independencia hasta Velasco, los militares consideraban que el máximo cargo no era general ni almirante. Sino, presidente de la república. Es decir, para ellos, lo más natural era terminar siendo dictadores de este país que era como su chacra. Cáceres buscaba ocupar la presidencia y reemplazar a iglesias. Esa era la meta de los altos oficiales. Alcanzar la presidencia como el máximo ascenso en la carrera militar. Y hasta los presidentes civiles tenían que ceder ante los militares para que no les dieran un golpe de estado. Lecky accedió a los pedidos militares para incrementar el gasto de defensa. Alimentó las comisiones ilegales y coimas oficiales y proveedores extranjeros. Y el siguiente es un hecho muy controversial. Y que ocurrió dentro de una dictadura. Y que refleja por qué estamos tan mal en educación. Durante el gobierno de Odría, tuvimos como ministros de educación, no profesores ni pedagogos. Sino a tres militares. Delicioso. Ese es el Perú. Alfonso Girós dice que es un país donde siempre debemos sospechar. Porque los decretos se firman en la oscuridad de la noche. Y las personas siempre piden recompensas por su lealtad. Y claro, lo peor es que con el tiempo, la corrupción genera tal impotencia que termina por derrotar a la gente. Te encuentras con que no puedes avanzar si no cedes al chantaje. Si no pagas cupos o sueltas un billete para agilizar un trámite. Las luchas por el poder brindaban recompensas a los partidarios políticos. Mediante favores ilícitos y el abuso de su poder. Todos pretendían ser lo que no eran, como actores de una farsa colosal. Y llega un punto en el que te dices, pero no puedo ser yo el único al que agarran de tonto en esta ciudad maldita. Y terminas cediendo ante la corrupción. Es la historia de siempre. Estas imágenes pesimistas tuvieron un profundo impacto sobre varias generaciones de peruanos. O bien se beneficiaban del desorden existente o bien luchaban por apropiarse de todo. Y es un hecho que esto espanta a los inversores. Y el libro recopila algunos testimonios de comerciantes que iban a invertir aquí. Pero se desanimaron al constatar la terrible realidad. La necesidad de dinero es tan urgente y las camarillas son tan codiciosas que yo no estaría dispuesto a realizar aquí ningún negocio. Y es que a veces los extranjeros son los únicos que se atreven a decir nuestras verdades. Porque criticar al Perú, no que horror, tú debes ser antiperuano. Pero Quiroz se tomó el esfuerzo de escribir este libro porque amaba al Perú. Y porque quería que fuese un mejor país. Por último, el libro nos brinda algunas perspectivas a futuro. Y que describen muy bien lo que estamos viviendo. El Perú se encuentra en una de esas fases comunes en la cual el gobierno central es débil. Una condición que permite a cualquier autoridad actuar de modo prepotente. Estos funcionarios menores chantajean a sus víctimas, sabiendo que tienen poco que temerlo. Y es que en la actualidad han aparecido formas más refinadas de corrupción. Como la acopación de puestos públicos. O el encarecimiento de obras públicas. Y sí, el que comenzó todo esto y el que robó más fue Alberto Fujimori. Fujimori se benefició de aproximadamente 404 millones de dólares. Que provenían de fondos públicos, apropiación de donaciones, importaciones chinas y subsidios secretos. Según el libro, con estos fondos pagó, entre otras cosas, la educación de sus hijos. Pero su principal motivación siempre fue tener suficiente cash para sobornar. Y asegurar su reelección indefinida. Pero estos eran solamente los fondos de Fujimori. Sin contar los que pagaba Montesinos. Por poner un ejemplo. Los Cruciak vendieron la línea editorial de América Televisión por nada menos que 600 mil dólares al mes. Y la gente de Canal 5 recibía poco menos que un millón y medio de dólares mensuales. Qué rico, ¿no? Conclusión y puntaje. Como pueden ver, el libro está lleno de cifras, datos y mucha evidencia. Y el resultado es simplemente apasionante. Así que mi puntaje final, como libro, es un 8. Pero como documento, para estudiar o citar, es un 10. Aunque ahora que lo pienso, es la primera vez que pongo un 10. No me estaré ablandando. Y ya para terminar, si van a sumergirse en este libro, traten de tomarlo como un desfogue o como un desquite. No se amarguen la vida. En nosotros está el poder para romper con el maleficio de la corrupción. Y ahora sí, nos vemos.